El Ministerio de Salud reveló el plan para frenar el desabastecimiento de medicamentos que desde hace varios meses afecta a miles de personas en el país. Nicolás Rojas, ¿cuándo entra en vigencia? Mire, Malú, este decreto lo van a publicar en el mes de enero, según expresó el viceministro de Salud desde Cartagena. Básicamente van a trabajar en cuatro líneas. Lo primero, van a hacer una campaña para promover los medicamentos genéricos. Lo segundo, un valor real de los precios de los medicamentos, es decir, que no cuesten más que otros en el mercado. Eliminar la renovación de los registros sanitarios y adicionalmente también eliminar aquellos trámites complejos que hay en este momento para obtener permisos sanitarios. A partir de enero entra en funcionamiento una circular que fija el precio ligado exclusivamente al valor real. Segundo, se elimina la renovación de los registros sanitarios a menos que se trate de una modificación de la molécula o del producto. Si no hay modificación, no hay que volver a hacer el trámite. Mire, hay que decir que estas medidas se toman también porque en este momento hay cerca de 27 mil medicamentos que están frenados para entrar al país precisamente para obtener el registro sanitario. Hay que decir que también se espera que las próximas semanas se posicione oficialmente el nuevo director de Alinvima que se llama Germán Vázquez. Gracias. Gracias.